¿Qué quilón formaste? La verdad que fue un problema de interpretación, creo yo, ¿no? El primer principal creo que el Facebook es algo muy personal. Por ahí creo que el error puede ser no pensar en alguien que puede llegar a interpretar lo que vos interpretás. Mis amigos que tengo ese Facebook hace mil años, interpretan todo lo que escribo porque la verdad que siempre soy irónico, siempre fui una persona así y por suerte la esencia de la actividad pública no cambia eso, esa esencia, ¿no? Por ahí hay que ser más cuidadoso en muchas solicitudes de amistad que tuve nuevas. Lo digo porque tengo amigos de toda la vida, parientes y amigos que son amigos reales, ¿no? No estamos hablando de... Y últimamente podría agregar artistas, gente que me manda solicitudes, y es más, hacía muchísimo que no escribía nada. Ayer cuando, primero y principal, no entiendo nada de fútbol, se los quiero aclarar porque también es otra cosa bastante importante. Soy del rugby, soy árbitro del rugby, y entonces, es más, no sabía ni a qué hora jugaba Argentina. Lo busqué a la tarde del partido cuando ya había terminado, creía que todavía no había empezado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estoy realmente muy preocupado, creo, como la mayoría, con lo que pasa con el conflicto docente. Cuando llego a mi casa a la tarde, mientras me como una tostadita, prendo la tele para ver qué había pasado con el conflicto, por qué estoy tan preocupado como todo el mundo. Primero y principal, porque tengo hijos, tengo dos nenas que van a la escuela pública, que están esperando comenzar las clases, una de ellas empieza el ciclo, que todavía no ingresa recién ahora al jardín, que está esperando ansiosa para empezar las clases hace un mes. Tengo familia docente, mi hermana es docente, la dueña de esta casa donde ustedes tienen la radio, es docente y soy parte del gobierno. Entonces, me parece que tengo mucha preocupación por eso. Y prender la tele y ver tres canales de noticias hablando de Lionel Messi, es más, algunos me molestó más, algunos avalando la mala actitud que había tenido el Tribunal de Faltas. Entonces, creo que me impulsó a poner eso en ese momento, pero realmente creo que por eso fue algo irónico y creo que no se interpretó de esa manera. Ahora, ¿no pensaste que podía recaer en toda esta polémica? Primero vos sos un funcionario público y además es un área como cultura. Sí, 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 creo que sí. Pero bueno, creo que es más, yo creo que lo hice más a favor de los docentes. O sea, yo lo hice realmente pensando, o sea, nos estamos interesando, porque lo que pasa a esta persona es que yo quería saber qué era lo que había pasado con el conflicto ayer en la reunión de ayer. O sea, y eso me llevó a escribir eso, que por eso por ahí estaría bueno que después si quieren lo quieren publicar, yo después hice una explicación sobre eso, donde realmente fue lo que me había pasado. Y realmente a mí la educación me importa muchísimo, y ya le digo por las circunstancias que estoy pasando con el tema educación. Nada más, creo que fue eso, fue un tema de interpretación. La gente que yo tengo en Facebook, que son amigos y parientes, realmente saben la forma que me expreso. Por ahí fue desacertado. No saber que el que estaba leyéndolo, por ahí lo interprete de otra manera y lo comparta por ahí hasta, podemos decir, en forma maliciosa. A ver si se entiende también. Porque no hubo, por ejemplo, una aclaración de parte en el comunicado, porque digo, yo lo decía esta mañana, uno tiene un Facebook. Yo tengo Facebook. Y otra cosa, es más, cuando lo borré, lo borré pensando en mis amigos futboleros y no en los docentes. Que les moleste a ellos que hablen mal. Por eso, lo borré por una cosa, yo no, por ahí va a pegar mal entre los que hablan de fútbol y me van a tirar por eso. ¿Por eso o porque ya el mensaje había corrido por toda la ciudad? No, no lo había visto que había corrido por toda la ciudad. No sabía, no lo sabía ni lo hice con esa intención. La verdad que esa es la verdad, no lo hice con ninguna intención. Fue un comentario... ¿Y no hubieses preferido dejarlo y hacer la aclaración en el mismo mensaje? Sí, tuve la idea después de pegarlo, de pegarlo por ahí a la parte de comentarios, ¿no? Porque digo, bueno, es más, lo borré antes de que supiera que alguien lo había copiado y lo había... no lo sabía, no lo sabía. Después me enteré que lo habían publicado y todo eso, porque siempre tenés a alguien que te manda la información, que te cuida, que sabe la forma de pensar o que te dice, mirá, fíjate, porque están haciendo esto y la verdad me parece que viniendo de vos ya sabemos por qué lo pusiste, sabemos que es una forma irónica y sabemos que no tenés nada en contra de la educación. Pero la verdad, lo hice más defendiendo a los maestros, porque realmente me preocupa todo lo que está pasando en este momento con la educación. ¿Es un mensaje tuyo o lo copiaste de algún lado? ¿El mensaje? Sí. No, es mío. Es mío. Es un pensamiento que tuve en ese momento. Yo dije, no puede ser, o sea, a ver, para dejarme verlo porque ya ni me acuerdo lo que puse. ¿Podemos vivir? Sin clase podemos llegar a vivir, ahora sin Messi creo que no lo soportemos. Era como que el momento, ese era el problema central del país era que Lionel Messi no iba a estar jugando ante Bolivia. Ya te digo, por eso te digo. Y algunos periodistas justificando que era muchísimo lo que le había dado y que eso por ahí lo podemos dejar aparte y lo podemos hablar de deporte y de la parte arbitral, si querés. Nada más, eso fue solamente. Yo comparto lo de Facebook, el hecho de que cada uno tiene su Facebook. Pero uno sabe que cuando toma un cargo, o como en mi caso, digo, yo tengo un Facebook que tengo 5.000 amigos, tengo 200 solicitudes que no puedo aceptar. ¿Y cuáles son los reales? Los amigos reales también. Está bien, pero más allá de eso, digo, es la responsabilidad. Amigos, es un amigo virtual. Pero digo, ¿cuál es la responsabilidad? Pues yo sé que lo que publico en mi Facebook ya no es mío, sino que es una red social donde la puede ver todo el mundo. Y digo, los cuidados, los que uno debe tener en este sentido. Es más, nunca agravié a nadie que tenga una ideología distinta. Es más, siempre lo rechacé a eso. Nunca me cayó bien, porque creo que a todos les pasa. En su misma familia tienen diversos pensamientos, diversas cosas. Entonces, nunca tuve la idea de agredir a alguien, ni publicar algo para agredir a alguien. La verdad que no me interesa. Ahora, Julio, vos sabés que desde el momento que vos tenés una función pública, todo lo que vos digas, a través de cualquier medio, tiene una repercusión. Yo creo de qué manera se lo toma y de qué manera se lo usa también. Eso es por ahí lo que hay que hacer más responsable en ese sentido. Saber que no todos son amigos. Porque habría que hacer una solicitud de enemistad también. No, está bien, pero a ver, imagínate, yo maestro, abro Facebook. En un momento tan candente. En un momento tan sensible. Donde hay ideas y vueltas, donde hay un reclamo, y todavía, como decís vos, no comenzaron las clases. Entiendo. Sos, además, el director de Cultura. Soy parte de todas las partes. O sea, tengo familiares docentes, tengo hijos que van a escuela pública, y soy parte del gobierno local. O sea, imagínense qué me puede llegar a interesar a mí si Messi juega o no juega. Yo quiero que la información central sea a ver qué pasó con el conflicto docente. A ver cómo lo resuelve. Ahí está el inconveniente, en que la gente te lee y a lo mejor no te conoce. No interpreta, claro, sí. O a lo mejor no te conoce la forma de pensar. No, que ese es el error. Por eso, que ese es el error. Pero, a ver, vos sabés que sos un funcionario público, y que lo que vos digas acá o hagas en la calle, va a repercutir. Va a repercutir siempre. Muy claro, muy claro. Lo tengo muy claro, pero bueno, sí, es una forma de ser, por ahí hay que ser más cuidadoso, o por ahí hacerlo con un manual de instrucciones, escribir algo y poner un manual de instrucciones pegado abajo, como para que la gente vea lo que estamos hablando. Yo no creo que hay que poner un manual de instrucciones. Yo creo que sí hacer una aclaración correspondiente. Yo soy una persona muy respetuosa, aparte. Soy muy respetuoso. La verdad que no es que me estoy vendiendo yo siempre. Me gusta ser respetuoso. O sea, yo lo disfruto ser respetuoso. Entonces, por ahí, cuando toman estas cosas así, o maliciosas, o alguien la toma mal, o no la entiende y trata de darle la forma a otro lado, por ahí, obviamente, estamos expuestos porque somos funcionarios, obvio. Pero la verdad que no fue con ninguna mala intención hacia los docentes. Realmente me preocupa mucho el conflicto. Me sigue preocupando. Y me pasó eso en ese momento. O sea, fui a tres canales de noticias. Ustedes estaban hablando de Lionel Messi. Es más, no sabían ni que estaban jugando. Quería que el partido vera más tarde. Cuando lo quise poner, yo después me enteré que había perdido. O sea, no, nada. Me interesaba mucho más eso. ¿Te llamó algún docente? No, ninguno. No, ninguno. No, no, no. Es más, el comentario que puse, después se crea hasta esa propia grieta, hasta los que me defienden. Viste, es una cosa muy rara. Claro, porque además tu opinión, o tu comentario, o la ironía, o como sea, formó después, en los comentarios siguientes, una división entre los que pensaban que, o porque te conocen, porque te conocen, y también... La misma gente que estaba a favor que se crea una propia cosa. Viste, hay algo muy sensible, eso está más que claro. Por eso digo, con todos esos parámetros, no pensás hoy que hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica, dice. Sí, creo que sí. Pero aquí públicamente estás expresándote. Habría que publicarse con manos de instrucciones. ¿Pasa también? ¿Lo digo esto o no lo digo por esto? ¿Lo digo por esto? No, bueno, hay... Diciendo con vos con lo que decís, que por ahí, hasta seguís siendo irónico ahora mismo, diciendo, había que publicar con manos de instrucciones. No toda la gente tiene la obligación de entenderte o de conocerte. Por supuesto. Y una publicación que vos realices, con la función que vos cumplís, es lo mismo que lo hubiese puesto Fernando Andrés. Yo te digo, es lo mismo que yo ponga eso y abajo lo hubiera puesto, estoy buscando tres canales de televisión y no puedo encontrar conflictos. Yo creo que eso te hubiese salvado de toda esta situación. Bueno, pero dejando el comentario, porque por ahí la gente también dijo, bueno, ves que lo busco otra vez... Y no está. Y no está. O sea, se arrepintió, alguien lo llamó, alguien le dijo que lo baje, porque vos sabés cómo piensan. Nadie dijo que lo baje. Lo bajé solo realmente por no que se sientan agredidos más la gente del fútbol, más que los docentes. O sea, creía que los docentes lo habían entendido. ¿Entendés? Estoy convencido de eso. No, 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 la verdad que no lo bajé porque alguien me dijo, bajalo, porque lo bajé porque me pareció, bueno, digo, la verdad que yo estas cosas no me tengo que meter, porque por ahí capaz que... Me cae un poco la ficha de decir, bueno, por ahí capaz que alguien se siente ofendido. Dice por eso, pero no porque nadie me dijo bajalo, sacalo, o nada de eso. La gente que tengo en Facebook hace un montón de tiempo, sabe la forma que me expreso, sabe lo que escribo. O sea, no... Lo interpretó bien. Lo interpretó bien y bueno, ya te digo, después cuando hice la aclaración, varios pusieron algunas cosas, mandaron mensajes privados diciéndome que habían entendido lo que había querido poner. Y bueno, pero obviamente hay un montón de gente que no lo conoce, hay gente que se ocupa de viralizarlo. Entonces por ahí también... Eso, hay que pensar también que hay gente que está a tu favor y está bien y hay gente que, bueno, que no está a tu favor, pero bueno. No, no, pero a ver... No se trata de estar a favor o no, se trata de que hay gente que lo toma en un momento sensible. De hecho, cuando yo lo leí, que hice la captura de pantalla... Habrá que ser sensible en muchos... Cuando yo lo leí, hice la captura de pantalla y en ese momento lo hicimos acá en la parte de producción, yo te conozco hace un montón de tiempo y no lo interpreté como vos lo interpretaste o a dónde querías llegar. A mí me pareció, te lo dije recién fuera del micrófono, que no era el momento... Como para hacer un comentario. Para hacer un comentario de ese... Sí, por ahí puede ser. Te lo dejo fuera recién, por eso te lo digo también al aire. Que me parece que... Digo, además también como que uno, además de ser sensible al comentario, que a mí me cosó, me movió, es también la función en la que ocupás. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, pero ya te digo, o sea, nada tenía que ver con el conflicto docente. Estoy totalmente de acuerdo que haya un arreglo tanto del gobierno como de los sindicatos y que vuelvan los chicos a la escuela. O sea, eso es lo que quiero. No estoy ni... Eso es lo que quiero. En realidad quiero encauzar en eso. Y ya les digo, o sea, me pasó eso, esa reacción por no encontrar en un noticiero a alguien que me esté hablando del conflicto docente que había pasado con la reunión. Me encontré, sí, con comentarios de que Lionel Messi no jugaba en la selección, en la selección, perdón, que uno que nos viene por ahí del palo por ahí poco lo interesa, digo sinceramente. O sea, a mí no me cambia nada que esté Messi jugando o no. Julio, ¿no crees que los docentes se esperaban unas disculpas de tu parte? Sí, otras disculpas las hice a través de Facebook. No sé, le pidió mis disculpas. Sí, puse disculpas. Si necesitaba, estaban mis disculpas. Obviamente, sí, me disculpo. Se sintió agraviado. Yo estoy abierto a todo. Soy una persona recontraabierta. Pero sí, sí, le pido. Si alguien se sintió mal o lo interpretó de otra manera o no entiende de la forma que se lo estoy explicando ahora, le pido disculpas. ¿Cómo no? Sí, sí, yo no sé quién para no disculparme o no pedir disculpas. Sí, la verdad que sí. Y te digo reconocer que fue un error. Es por eso, es un tema de interpretación. Creo que es un tema de interpretación. Por ahí charlémoslo, llámame por teléfono como hacemos ahora y lo charlamos. Me parece que es un tema de interpretación. Pero en ningún momento fue con ánimo de ofender a nadie. Sino que me preocupó mucho no encontrar noticias sobre lo que estaba pasando que para mí es importantísimo y me tiene muy preocupado lo que pasa con los docentes. Y encontrarme, sí, con noticias de fútbol y me parece que también es como que nos desvían la atención a algunas cosas. Y esas son las cosas que realmente me preocupan, nada más. Y por ahí sí, pensé que todo lo que me estaban leyendo o que no pensé que alguien iba a compartir eso. Sino los que me estaban leyendo son los que saben cómo pienso y saben que por ahí uso mucho la ironía para algunas cosas. ¿Crees que la noticia de Messi hoy por hoy los medios lo hacen para... la pusieron en tapete ayer para distraer? No, no creo que para distraer. Por lo menos a mí no me distrajo. ¿O desviar de la realidad? A mí no me distrajo. Al contrario, mirá, estamos hablando de esto. Porque no me distrajo. Yo creo que... Digo, como recién decías que... No, yo creo que es un deporte masivo que capta mucho la atención de mucha gente. Entonces, bueno, por ahí sí, por ahí se desvía, nos desviamos de los temas puntuales. A eso, no sé si los medios son responsables o no. Nos desviamos de los temas puntuales cuando hay algo que por ahí nos interesa y bueno, sabemos que el fútbol es masivo. Claro, pero los medios marcan una agenda. Sí, sí, sí. Sí, pero no creo, no creo que hayan hecho adredes sino creo que era un hecho para gran cantidad de la población, un hecho puntual lo de Messi como para saber qué pasa con Messi. Yo creo que, es más, hay mucha gente... Yo no trabajo solamente en funcionarios públicos, trabajo en cosas privadas, trabajo en obras de construcción donde se habla más de fútbol que de otras cosas, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creo que esas noticias sí abarcan gran parte de la población. ¿Y vos como director de Cultura no creés que es una etapa como para ir revirtiendo todo eso? Porque hoy es más importante saber que un pibe no va a la escuela y no que a Messi que le pagan una fortuna lo dejaron fuera de un seleccionado nacional. Por eso, estamos hablando de esto. Por eso, sinceramente, o sea, estoy hablando de esto. De esto, realmente me parece que hay temas que son centrales y importantes que se hizo siempre, aparte. Que por ahí nos desviamos la atención en otra cosa. Estoy sinceramente. A mí me preocupa mucho una nena que no empieza el jardín, que tiene su guardapolvo colgado hace un mes y que está preguntando todos los días si va cuándo empieza y realmente estoy... Prendo la tele para ver si soluciona el conflicto y estamos hablando de Messi en tres noticieros distintos y ya te digo, encima, por ahí lo tengo acá el licenciado en deporte que por ahí hasta algunos diciendo, bueno, la verdad que es mucho porque no era para tanto. Y ya te digo, o sea, me toca a mí del rugby siendo árbitro del rugby. Nosotros, por ejemplo, en infantiles del rugby sabemos que el árbitro cuando más se equivoca más razón tiene. O sea, para que los chicos sepan qué autoridad tiene un árbitro. Te hago un... O sea, te lo hago... Te lo hago... Una descripción. Una descripción como para que lo entienda de dónde sale mi pensamiento, ¿no? El árbitro es la autoridad máxima. Entonces, una falta de respeto y bueno, tendrá que pagar con lo que sea. Pero bueno, no me interesa. No nos vayamos al tema Messi porque la verdad que no me interesa. No me interesa. Me interesaba realmente puntual sentarme en mi casa con una bebida tostada viendo a ver qué había pasado con el conflicto docente. Si realmente lo habían podido solucionar, si se podían haber ido contentos, medianamente contentos o habría podido cerrar algo y que los chicos empiecen las clases. Es lo que más me interesa. En este momento. Gracias por haber venido. No, a ustedes. Gracias, gracias. Me sentí muy cómodo. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido y ameritaba, por supuesto, también escuchar tu palabra en la mañana de hoy. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Julio Avila, el director.